Una tarde triste me encontraba solo Por mi dos hilera me puse a estudiar Para que escuchen lo que me acordeona Trae el mi sonido para mi ciudad A ese viejo puerto hoy quiero cantarle Con mucho cariño de no recordar Que nunca se achique mi pueblo querido Que siga adelante ciudad de la paz La paz entre el río te llevo en el alma Y estás en mi vida y en mi corazón Por eso cada paso brota en mi recuerdo En la dulce nota de mi acorde Mientras río lo vivido Y el paraíso y el amor Con la hombría y el valor En un rincón soberano Mi fuerte apretón de mano Que me daba ya vencido Para tu chico mientras río Con la pena es que hay al lado Por que ha dado a la patria Y con noble bien nacido Por que ha dado a la patria Y con noble bien nacido Mientras río te proclama Y el paraíso y el amor Y el paraíso y el amor Por la hombría y el valor En un rincón soberano En un rincón soberano Mi fuerte apretón de mano Que me daba ya vencido Para tu chico mientras río Con la pena es que hay al lado Por que ha dado a la patria Y con noble bien nacido Por que ha dado a la patria Y con noble bien nacido En un rincón soberano